bueno jorge una nueva naciones casi top 5 hasta la última vuelta pero bueno al final como es tu valoración de personal y del equipo bueno yo creo que digamos con el equipo hicimos un sexto bien merecido también el día de hoy nos perjudicó un poco la verdad que las dos cincuenta sufrieron mucho y bueno no fundías nada con ningún resultado súper especial pero fuimos consistentes ahí sin fallos creo que fue lo más importante no tocamos el suelo esto también la verdad que es a favor y por mi parte carreras normalitas bien nada fuera de lo normal pero bueno me gustaría haber terminado la temporada un poquito mejor lo he dado todo la verdad que el circuito estaba complicado y bueno tenemos que mejorar para el año que viene ahora dentro de poco vamos a tener test también para ir mejorando todas las herramientas de trabajo y bueno me divertimos mucho la verdad que le tengo que dar la gratis también a la federación el grupo que tenemos con los pilotos gente de staff de la federación gente espectacular y me lo he pasado súper bien que al final las naciones es un evento para pasarlo con con tu gente y al final después de un año también con estando en el equipo y con una mentalidad muy diferente a lo que viene siendo las naciones no que es un trabajo más de equipo pues pude disfrutar mucho el fin de semana y nada muchas gracias a todos los que nos habéis seguido espero que el año que viene podamos terminar en un top 5 y que creo que el año que viene lo vamos a hacer así que nada a tope y nos vemos bueno rubén primeras naciones sexto hemos perdido el quinto puesto de la última vuelta cuéntanos un poco la valoración tuya personal y del equipo si parece ser que fue directo misil que se cayó en el último sector de la última vuelta y eso nos hizo perder el top 5 pero bueno igualmente una buena primera experiencia personalmente fueron mis primeras naciones y la verdad que una experiencia bonita aprendizaje que nos llevamos de cara a la próxima y bueno creo no haber estado en mi mejor nivel aunque sí que me encontré mejor que las últimas carreras de la temporada de mxgp después de la lesión me costó un poquito y ahora sí que es verdad que un poquito mejor me encontré pero todavía faltaría para estar en el nivel en el que estábamos a mitad de temporada tanto de velocidad como de confianza como de todos y bueno creo que tuvimos un buen trabajo en equipo muy buen ambiente entre todos y bueno lamentablemente pues no pudimos conseguir el objetivo que bueno soñábamos conocer un podio pero no puedo ser lo dejaremos para la próxima y seguro que la próxima lo intentaremos mucho más fuerte bueno guillem tu debut en las naciones al final un sexto puesto quizás es un poco como agridulce pero tampoco es un mal resultado bueno hemos fallado un poco la parte de dos y medio y he tenido problemas en las mangas el circuito muy difícil en la primera manga había salido muy bien sobre el 11 me caigo en la primera vuelta con todo el pelotón a la moto no se me encendía he perdido mucho tiempo salido 38 creo porque los dos ya habían dos pilotos retirados entonces empezado a remontar y he podido acabar 24 o 25 creo y bueno la segunda manga empezó mal la salida me quedaba enganchado han caído muchos pilotos me quedaba enganchado he tenido una pequeña caída a de maga cuando iba sobre el 21 y después me ha tirado otro piloto me he tocado con otro piloto y me he caído así que bueno no es el resultado que esperábamos ni que buscaba pero bueno lo he dado todo he intentado hacer lo mejor posible así que bueno bueno felicitaciones y espero que sea la primera de muchas gracias